Música Muy buenos días, Pokés compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Platino Mega Loque chicos Y vamos a continuar con la serie que el día de hoy tenemos que hacer algunas capturas Tengo algunos eventos por ahí y quizás combates con alguno que otro random Así que voy a continuar con lo que había dejado el último episodio Recuerden que me faltaba hacer la torre perdida, me faltaba hacer algunas capturas por ahí Así que voy a aprovechar de hacer algunas, ya tengo Pokéballs así que no voy a comprar nada, voy de frente Y chicos no se olviden, dejen su like, apoyen esta serie, comenten para tener chances de motes Ya saben que no cuenta solamente con decir Saga, jaja, dame mote No, deben comentar algo, por ahí no se responde preguntas que yo haga en el video o alguna cosa por ahí Muy bien, así que vamos a ver acá que encontramos Y aquí estamos chicos, torre perdida, cuidado eh, lugar donde puedo encontrar algunos ítems, algunas capturas Y ojo, acá hay un objeto que podría venir bien, pero no se si jugarme el combate Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a empezar con acción gente Vamos a empezar con acción, a ver, vamos Primer combate del día contra joven Oliver basado con Stardew No soy tan mal porque empiezo con Aitor Y a ver, le pegamos un Velocie Extrema Velocie Extrema que no se que tanto le haga a Stardew Vamos, le pegamos, eh, casi la mitad le había pajarosado Más de la mitad de la vida Y pajarosado la verdad que poco y nada me hace Mientras que me voy curando con el Lodo Negro que este increíble de verdad No me puedo creer que no me había dado cuenta De que tenía el Lodo Negro equipado con Aitor, eh Pero bueno, lo está haciendo genial Se baja al Stardew con Crítico encima Y ahora, ¿quién sigue? Ahora, ¿quién sigue? Encima que lo curó casi a tope de vida Vivarel Vivarel A ver, Velocie Extrema gente, Velocie Extrema Que me ha dado buenos resultados la Velocie Extrema, eh, vamos Velocie Extrema que a Vivarel le hace casi todo el daño con Crítico Canto Mortal Uy, cuidado Uy, cuidado Uy, cuidado A ver, eh, Canto Mortal pues es un problema si es que no lo cambio, eh Voy a sacar a Monkey Voy a sacar a Monkey por si acaso para quitarme el Canto Mortal de encima Y no complicarme la vida Ojo, está Olga saleando, qué suerte la mía Giga Drenado y está gente Giga Drenado en Monkey y me aseguro Me aseguro que antes de que me pegue otro Canto Mortal Mejor rematarlo con un Giga Drenado Ahora sí Por cierto chicos, no se olviden que los fines de semana estamos haciendo retos En el canal Retos Random, así curiosos Así que cuidado, estén atentos que el último día, el sábado sí salgó interesante Hoy domingo que estoy grabando esto se hará también algo en la tarde Así que atentos al canal los fines de semana que estamos activos otra vez Muy bien con los directos Y ahí está, me encargo también de ese Nidoran con Monkey Y le ganamos al joven Oliver por suerte sin problemas Y ahora toca ¡Primero Pokémon de ruta! ¡Menos mal que eres hembra! ¡Menos mal que eres hembra! ¡Menos mal, menos mal! Y ahora sí ¡Colmillo Dragón! Ni tan mal, eh Ni tan mal, de verdad La voy a seguir explorando porque Por acá me acuerdo que daban cositas, eh Acá hay un combate Pero también hay un MT Hay un MT Pero ¿cómo llego al MT? ¡No puedo! ¡Ojo! ¡Otro Pokémon de ruta! ¡Uf! ¡Menos mal que también es hembra! ¡Menos mal que también es hembra! ¡Ah, en verdad acá hay niebla! Uy, acá no me conviene pelear, eh Acá los ataques fallan demasiado No me conviene pelear en este lugar, eh ¿A puedo pasar por el costado del... Podía pasar por el costado del Calvito Y no me di cuenta Bueno Vamos a hablar con el Calvito Que él también va a fallar, eh ¡Tropius! Tengo colmillo hielo con Aitor Lo cual está bien, eh Aunque hay niebla Cuidado Hay niebla Pero hay colmillo hielo ¡Y no lo falla buenísimo Aitor! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ripealo! ¡No! ¡Maldición! Ok, se va a chetar la defensa Y el ataque Pero baja la velocidad, ¿no? Le pego otro colmillo hielo Si tengo suerte Onda vacío No me hace nada Colmillo hielo Y ya está Adiós, Tropius, gente Adiós, Tropius Y Dios Aitor, Aitor, Aitor Aitor increíble No falló nada No falló nada Perfecto Vamos bien, eh Vamos bien, vamos bien Y ahora sí Voy por el objeto ¡Ether máximo! Pues ni tan mal, eh Pero como dije Acá en este lugar Hay un MT Que quisiera obtener Y creo que ya la vi Creo que ya la vi Creo que ya vi el MT Ahora Cuidado que hay combate doble Para obtener ese MT, eh Creo que hay un combate doble Aunque lo puedo evitar Si es que me paso Porque está esa señora A ver, gente Growlit Tengo buceo Tengo buceo Encima me voy a curar, eh A ver, voy a jugármela Con el buceo Vamos Hacemos buceo Perfecto Su visión No lo puede conectar Y Aitor Se cura con el lodo negro Usa el buceo No lo falla Y lo ripea Lo ripea Lo ripea Buenísimo Buenísimo Piel tosca Piel tosca Pero igual, vamos Le ganamos Con Aitor Y aún no he hecho la captura Voy a tener que volver a entrar Porque si no tendría que Con este par de De rancheritos Que no quiero Complicarme la vida Chicos No quiero complicarme la vida Minuto 5, eh Minuto 5 Y vamos bien, eh Vamos bien de avance Y a ver Refugio Ah, que me temas mala Que me temas mala No voy hasta la parte de arriba Porque arriba solo te dan un hechizo Y un Y otro objeto Que no me acuerdo cual era Pero No es muy útil Que digamos A ver, otro Pokémon de ruta Uff Menos mal Spinarak, hembra Dios Creo que en esta torre No hay muy buenos Pokémon, eh Spinarak y Kecleon No me parecen De lo mejorcito Que puedo obtener Para mi Para mi equipo, eh Cuidado Para el equipo patriarcal Cuidado Que vengan esos Pokémon, eh Bueno, creo que no hay No, no Bueno, todavía en este piso Puedo capturar, ¿verdad? En este piso Aún puedo capturar En este piso Puedo capturar Ahí está Otro Pokémon de ruta, chicos Snobber Bueno No es tampoco Lo mejor del mundo Pero comparado Con los otros dos Creo que me viene mejor Un Snobber, eh No sé si Crean ustedes eso Y Ah, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Starter Lock Starter Lock Starter Lock Starter Lock Starter Lock Starter Lock, gente Starter Lock Starter Lock Nada más diré Starter Lock Starter Lock Activado Ahora No tengo con qué pegarle Que no lo ripé ¿Verdad? No tengo nada Que no lo ripé A este Grobile No sé si mi buceo Le hará daño No estoy muy seguro A ver ¿Cuál es mi ataque Pokémon Tres Tres Muy bien? Se va a llamar Garos Este Grobile Así que me viene Muy bien La verdad Este Pokémon Posible No sé si Decí titular Pero sí Una muy buena Captura, eh Al menos Una muy interesante Captura Y a ver ¿Qué más había En el primer piso? Miren de la que me he salvado 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 Había un bendito Spinarag Había un Spinarag En el camino Y Cuidado Cuidado Pero bueno Voy al siguiente lugar Donde hay capturas también Que es Ahora en las ruinas ¿No? Las ruinas Que por cierto ¿Cómo eran las ruinas Para hacer la El obtener la La M.O. Despejar Creo que era ahí Creo Creo que era A ver Ya Era ahí por acá ¿No? Por la derecha Y había que bajar con cuidado Que también había un ítem Por ahí creo Ya bueno Ok Acá está la entrada Y acá había varios objetos Botados, eh Había varios objetos Me acuerdo que el lado izquierdo Acá Vaya plama Bueno, bueno Acá había piedras evolutivas Me acuerdo los originales Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Eh Por acá No hay nada Por abajo Más abajo Pañuelo azul Ah, Dios Objetos más innecesarios En serio Ay, no El Indiana Jones Hay que pelear contra Indiana Jones Gente A ver, Indiana Jones ¿Con qué me sales Indiana Jones? A ver Doduo Tengo Aitor con colmillo hielo Así que no me preocupa Eh, Aitor, Aitor, Aitor Colmillo hielo Colmillo hielo Y nos ripeamos A ese Doduo, ¿verdad? Perfecto Buenísimo Buenísimo Cuidado con hacer Levear mucho a Aitor, eh O Mastar Ah Acá no tengo nada Acá no tengo nada Creo que mi Ay, verdad No guardé a Garos Por cierto Voy a ver qué tiene Garos Efecto Spora Ya, lo voy a guardar después Ya, no lo voy a usar En estos combates Vamos con Monkey, creo Aunque si tiene ataque roca Monkey lo parte, ¿no? Mejor voy con Wolfcrack Que tiene mazazo Vamos Vamos con Wolfcrack Ahora tiene ataque volador ¿Se imaginan? Chispa Bien No, me paraliza Wolfcrack ¿Qué me dicen? Me paraliza a Wolfcrack Mazazo Inversión Ok, no me hace mucho daño Piel tosca Y mazazo Y ya está Mazazo rip Mazazo rip Perfecto Ganamos Experiencia con Aitor Que sube el nivel 30 Y Wolfcrack Que está leveando Ahora viene Beautifly Acá cambio Acá cambio Acá cambio No me da buena chispa No me da buena pinta Beautifly, eh Vamos con Aitor Vamos con Aitor Más seguro A lo seguro, gente A lo seguro A ver Colmillo veneno Bien Bien, bien, bien Bien, bien La Predic La Predic La Predic Me cubrió encima El poco daño que me hizo Y ahora colmillo hielo Velocidad extrema Ojo A ver ¿Cuánto me baja? 16 PS No es mucho Colmillo hielo En cambio Lo casi desaparece Casi lo desaparece Vamos Velocidad extrema Y ya está Aitor Chicos No sé Pero yo no sé ustedes Pero Aitor me está preocupando Está haciendo muy interesante Su participación en el Loki Hasta ahora, eh Está haciendo muy interesante La participación de Aitor En el Loki De verdad Hace este momento, eh Cuidado con eso Ya, ahora tengo que bajar Por acá, supongo Y a la izquierda Y ahora A la derecha Y encuentro una super poción Buenísimo Recuerden que yo me puedo curar Si es que el rival se cura, eh Acá no hay nada Arriba Ok Arriba A la izquierda Abajo Acá está el lugar Perfecto Despejar Bien, bien, bien Bien la tengo ¿Y qué más? Fósil Domo Ojo Lo puedo revivir Tabla Pradal La tabla Pradal Es la de planta, ¿no? Y la piedra día Vaya Ni tan mal, eh Ni tan mal me fue Oigan, oigan No está mal, eh De verdad Creo que He conseguido buenos objetos Creo que me dio bien Ojo Primer Pokémon de ruta Y eso No vale No vale No vale No vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y encima tiene inicio lento Vamos Ya, ahora es por acá Y a este tipo le tengo que dar El despejar Para que me dé algún objeto Creo No, me da mal Creo que este tipo A ver Eh Parte verde Bueno, bueno No está mal No está mal Por ahí creo que hay un tutor De movimientos Así que No me viene mal La parte verde Si es que quiero hablar Con ese tutor, eh Y ahora sí Vamos a buscar otro Pokémon de ruta Ahora sí, chicos Pokémon de ruta Capturas Acá no hay, ¿no? Acá no hay nada Acá no hay nada Acá es la cosa Acá es la cosa Primer Pokémon de ruta Y es un Noseleaf Que no vale Noseleaf Que no vale Gracias, gracias Gracias que no vale Gracias Gracias que no vale Ese Noseleaf Porque podría ser peligroso, eh Primer Pokémon de ruta Slakot 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 Bolsa Esto no lo pienso Velosbol Ven para acá Ven para acá Ven para acá Chicos, Slaking 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 Random Slaking Random ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¡Qué gran captura! Este me da el loke Este me puede dar el loke Este me puede dar el loke Este me puede asegurar todo el loke Y no es exageración Este me da el loke Definitivamente Sin dudas Gané Está listo Está hecho Está ganado Le damos mote Claro que sí Le damos mote Claro que sí Ya está ganado esto Ya no sigo más ¿Para qué juego? Ok, no mentira Pero vamos Está muy bueno, eh Ojo, ojo No me emoción más Porque no quise hacer escándalo Pero ¿Qué me dicen? Estoy buscando un mote De algún compañero antiguo De alguno de los que De verdad está apoyando Para que se gane este mote Justo y merecido Y creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo el mote Ya, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Uno de los que están apoyando, chicos Uno de los que están apoyando, ¿ya? Se va a llamar A ver Eh Se va a llamar Se va a llamar Marcos Miranda Muy bien Marcos Te lo llevas Marcos con K Creo que no está en esto En esta serie No le he puesto el toremote Así que Marcos Te lo llevas en verdad Un grande Y gracias por apoyar, chicos En verdad Que increíble esta captura Increíble De verdad No me la creo todavía No me termino Creo que me había salido Un Slakot Y ahora sí Me voy de aquí Aunque había un objeto más, ¿no? Para conseguir Minuto 14 Ojo 14 minutos, gente Y siento que no he hecho casi nada, eh Voy a ir por el objeto random Que está ahí también Pero de verdad Que increíble Episodio que ha salido, eh Que increíble Episodio que está saliendo Eh Ay, no, no era por ahí Tengo que volver a Tengo que volver a subir Dios F en el chat F en el chat Pero bueno Vamos a volver a Hacer esto Eh Por acá, ¿no? Por acá Por acá Ahora sí Ahora sí Ahí está Otro protector En serio Otro protector Para restregarme la cara Que no tengo un Riperior, ¿verdad? Y vamos a ver Qué tal me salió Este Slakot de Marcos A ver, chicos Audaz Chorro arena Lanzarrocas Desarme Relajo Tiene relajo Y desarme Con lanzarrocas ¿Qué me dicen? Futuro titular, eh Cuando lo puede evolucionar Slaking Creo que lo que Se va a venir Muy 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 extremo, eh Muy extremo Cuando lo puede evolucionar En verdad Muy extremo Va a ser todo Cuando puede evolucionar A Marcos, eh Cuidado Cuidado que cuando Evolucione a Marcos Esto se va a poner Loquísimo Se va a poner Loquísimo Dios No me lo creo En verdad Pero bueno Ruta Oigan, esta también Nueva ruta, eh Esta también Es nueva ruta Esta también Es nueva ruta Pues bueno A darle Primer Pokémon De ruta, chicos De la Hipoudon Hembra La Hipoudon No me sirve La Hipoudon Chicos La Hipoudon No Tiene que ser El Hipoudon Quiero el Hipoudon Vamos Primer Pokémon De ruta Y es Otra Hipoudon Oigan Un Hipoudon Estaría muy bien Un Hipoudon Creo que nunca me ha salido Uno en un loque Estaría muy bien Ah, bueno Un Sheldr Bueno Un Sheldr Un Sheldr Gente Un Sheldr Pero está bien No digo No está tan mal Falleamos el ataque Canto Mortal Canto Mortal A ver Super Bowl Y ya de una De una Una Dos Tres Vamos Dios mío Me dio miedo Me dio miedo Me dio miedo El Hipoudon Me dio miedo Ese Hipoudon Me dio Un montón De miedo Ese Hipoudon Pero bueno Ese Hipoudon Digo ese Sheldr Perdón Estoy hablando Estoy pensando en Hipoudon Todavía En el Hipoudon Que no he podido atrapar Gente En el Hipoudon Que no he podido atrapar Vamos al demote Y se va a llamar A ver Le damos un moto A un compañero Por acá A ver A ver Déjenme ver por aquí Comentarios 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 Ya Acá tengo Acá tengo Acá tengo Un hito Y ya Se va a llamar Cotoneto 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 Que ojo Lo bueno de este Es que puede ser tanque Lo malo Es que por especial Lo pueden partir Pero ni tan mal A ver Vamos a ver Cómo sale Cotoneto En temas de Escama especial Ataques Al ataque No son buenos ataques chicos Pero bueno Lo dejamos en la caja Por si acaso Para que luego no me digan Saga Hizo trampa Jugó con un Pokémon inválido Y en parte sería cierto En parte sería cierto Porque claro Los slots son cuatro La más gente Ahora mi preocupación es Que acá tengo que usar Despejar ¿No? ¿A quién le puedo enseñar Despejar de mi equipo Para que me haga pasar Esta parte Sin problemas? ¿A quién le puedo enseñar Despejar de mi equipo? A Aitor A Wolfclack Y a Mosso Pero ninguno de esos merece Que use despejar Chicos ¿Saben qué? Voy a sacar Voy a hacer algo Un poco cochinito Vamos a dejar a A Mosso Y vamos a sacar Vamos a sacar A nuestro queridísimo Volvit A Fail Para que se encargue Del despejar Espero que lo aprenda Nomás eh Espero que lo aprenda Porque si no Lo tengo un poco difícil Para lo que resta De la aventura Bien Perfecto Fail Me aprende a despejar Y ahora quiero que olvides Quiero que olvides A ver Hipnosis Que falla mucho Hipnosis Que falla mucho Y que se decide Miranzaga Estás loco Pero solamente Por ahora Ya Solamente por ahora En niveles Está bien Creo Está al nivel Del equipo O me equivoco Ah bueno Le faltan dos niveles Más Le damos dos niveles Más a este Fail Tragar Eh no No quiero que aprenda Eso Así que Lo siento Fail Y por cierto Más abajo Creo que había Un árbol Para cortar Y había un objeto Oculto Había un objeto No oculto Sino un objeto Tras ese árbol Si no me equivoco Es aquí Así que voy a cortar De una vez Con Fail Y voy a avanzar Ahora si gente Voy a avanzar A ver que era esto Rayo hielo Que me dicen Dios Oigan oigan El mejor episodio De la serie Me está saliendo Todo muy bien No me gusta eh Aquí tiene que haber Un karma Un karma que No se Me ponga Cosas buenas Y cosas malas De verdad Esto no puede ser Tan bueno Es muy bueno Para ser cierto Es muy bueno Para ser cierto Combate doble Ok Ahí está Ahí está Ahí está tu karma Ahí está mi karma Ahí está mi karma No podía ser muy bueno ¿Verdad? Combate doble gente Y ahora me sacan Un machop Y un stunky Machop estaría bueno Para este loque Saben a lo que me refiero ¿Verdad? Bueno Le pegamos a A machop Y A ir afilado Para los dos Velocía extrema Velocía extrema Y A ir afilado Vamos Que stunky No lo aguanta Con crítico Y machop Por debilidad Chicos ya Ya sabía que venía Este combate doble De todas maneras Así que Por eso puse a monkey Segundo lugar en el equipo Por eso lo puse Porque me acordaba Este combate Golpe cuerpo de monkey A ver Golpe cuerpo La parte interesante Es que paraliza Lo malo es que monkey Pega por especial No creo que sea conveniente Quitarle patas alto No No aprendas golpe cuerpo monkey Porque Aunque paralizas No tienes ventaja Con nadie Con eso Así que lo siento Lo siento monkey Y otra cosa que me acuerdo Es que la chica Que está ahí ¿No? En ese lado En ese lado Me regala despejar O al menos O la respiro Perdón La respiro No quiero despejar Es respiro ¿No? Le mete 51 Que no sé si será respiro Debe ser otra seguramente A ver que me ha dado A ver si continúo Presente Bueno Bueno Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está el karma Gente Ahí está mi karma Ahí está el karma Que decía Ahí está mi mala suerte Obviamente no todo podía salir tan bien No todo podía ser tan perfecto Pero en fin Ya estamos acá Este lugar Que no me acuerdo el nombre La verdad Pero vamos Ahora hay otra ruta Hay otra ruta Y hay nuevos pokés Para atrapar Y hay batallas que librar Así que Vamos a seguir Vamos a seguir Ojo Ahí podría haber entrado la hierba Podría haber entrado Ahí a la hierba A curar A capturar Pero bueno Ninetales Contra Aitor Tenemos lluvia Y hay buceo Tengo lluvia Y hay buceo Vamos A bucear A bucear Aitor se pone bajo el agua Onda Ignea Onda Ignea Aitor hace buceo Y lo debería ripear Lo debería ripear Perfecto Buenísimo Buenísimo Aitor Increíble Increíble Aitor Y ahora quien viene Quilaba Otro buceo gente Otro buceo Otro buceo Otro buceo Hoy somos full buceo Vamos Abatidoras Sigue lloviendo Buceo Y si nadie Del solo aguantó Dudo que Quilaba Lo aguante Crítico encima Buenísimo Buenísimo Oye me están saliendo Las cosas muy No estoy muy No estoy muy seguro Me están saliendo Las cosas demasiado bien Otro objeto Tabla mental Para los tipos psíquicos Y hablando de tablas Verdad Hablando de tablas Hablando de tablas Dije que tenía La tabla Pradal ¿No? Si tengo la tabla Pradal ¿No? Pradal Ahí está Se la podría dar A Wolfcrack Para que potencie Su Su mazazo Y la mental La mental También se la podría dar A Wolfcrack Cuidado Pero bueno Sigamos 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 Después capturo Voy a enfocarme En llegar Al siguiente lugar A la siguiente ciudad Para evitarme daños Porque hay combates Me acuerdo acá Y acá hay otro combate Lo sabía Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije Y hay combate doble Todavía me acuerdo Hay combate doble Cuidado Carbaña Aitor contra un Carbaña A ver Eh No le tengo mucha fe aitor Contra un Carbaña Pero Velocía extrema Vamos Velocía extrema Si lo puede hacer Lo podría hacer Creo yo Porque Carbaña No aguanta nada Buenísimo Carbaña no aguanta nada Bien ¿Quién sigue? Ursaring Este si es otro level Este es otro level Cuidado Buceo Buceo Jig Impacto Verdad Cortés Cuidado con Cortés Cuidado con Cortés Cuidado con Cortés Cuidado con Cortés No lo ripea Jig Impacto Aguanta 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 Y tora Y tora Y tora Y tora Y tora Y tora Lo ha aguantado Pero por nada Alto El Ursaring Se va a recuperar Tiene que recuperarse Podría lanzarle una Velocía extrema Ahorita Y me lo bajo Vamos Velocía extrema Velocía extrema Velocía extrema Listo Perfecto Perfecto Me lo bajo Me lo bajo Me lo bajo Bien Y ahora si Tendría que cambiar Al sin de turno Lo tengo que cambiar Al sin de turno Me curo con los Con el lodo Negro Y Lumis Ok Cambiamos con Cambiamos con Monkey Con Monkey Con Monkey Con Monkey Que Monkey Tiene que encargarse Ahora Vamos con Monkey Tijera X Bien Perfecto Lo aguantamos Y ahora Aire afilado Aire afilado De Monkey Que lo debe ripear Que lo debe ripear Buenísimo Y ya está Ya está Perfecto Ahora lo malo Es que tengo a A Hitor Que mi principal Lastimadísimo Tengo a Hitor En muy mal estado Tal vez debería irme a curar Tal vez me deba ir a curar Gente A ver Cuidado que Alto 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 Que Hitor está en primer lugar En el equipo Y no me vayan a ripear Por eso No me lo vayan a ripear Por ese descuido A ver Voy a Voy a regresar Y me voy a curar A ver Acá ¿Quién cura? ¿Acá cura alguien? ¿Acá alguien cura? Acá nadie cura ¿Verdad? Oh Tengo que volver Hasta el otro lugar Y otro Pokémon De ruta Que no me Ah Shaming Bueno Bueno Shaming No No me No me vale No vale No vale Esto no vale Esto legendario No 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 valen Así que Vamos Me voy a curar Y Dios Que me hizo Me hizo asustar muchísimo Ese Urzaringe Cortés Gente Volvió Y casi Casi me cuesta Casi me cuesta Cortés Otra vida Casi me cuesta Una vida Que si no es porque Mi Tentacro Le está Bastante entrenado Que si no es porque Mi Tentacro Le está bastante entrenado Creo que pudo costar Otra vida Creo que si pudo costar Otra vida Ese bendito Urzaring Cuidado Ahora si Vamos a avanzar Por acá Otra vez Hacemos el mismo camino Y ya Estaría llegando Creo A la parte final De esta ruta Que por cierto No he capturado Nada todavía Como dije Me estoy borrando La captura Para más adelante Porque no quiero No quiero llegar Muy lastimado A los combates Que vienen Oh bueno Pokémon de ruta Gente Que es un Seasur Ok lo quiero Lo quiero Pero es hembra Lo quiero Pero es hembra Ojo un Seasur Hay Seasur En esta ruta Que me dicen Alto Alto Hay un Karateka Hay un Karateka Que no gira Que no gira Bien Me voy a escapar Y acá hay un Combate doble Yo recuerdo Acá hay un objeto Acá hay otro Tipo que está Caminando Acá hay otro Objeto Deslumbrar Ni tan mal Ni tan mal Deslumbrar Ni tan mal Deslumbrar Ahora si Llegamos Acá hay objeto Con la plumbia Objeto malo Objeto malo Y acá está El combate doble Ojo que no lo No es necesario Que lo haga doble No es necesario Que lo haga doble Puedo hacerlo Saben que No me la voy a jugar Lo hago de uno en uno Lo hago de uno en uno Por hacer combates dobles Ya me tocó Ripear un equipo entero Así que No voy a cometer El mismo error Charpedo Irónico Hector se peleó Hace un rato Contra un Carbaña Y ahora contra un Charpedo Intimidad Me hace Intimidación Bueno Iré con Monkey Iré con Monkey Y le hago Gigadronado Vamos Cambiamos 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 Que No le hago mucho daño Ahorita Chispa No 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 Uff Es en serio Que me paraliza Es en serio Que me paraliza Es en serio Gigadronado Igual Chispa Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Que debí cambiar Giga Dronado Perfecto Bien Vamos Cúrate 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 Revientalo de una No lo revienta de una Bueno Me guardo a Monkey Porque miren como está Saco a Wolf Crack Y que se encargue Saco a Wolf Crack Y que se encargue Vamos Chispa A este no le hace mucho daño Mientras que no me lo paralice No hay problema Bien La piel tosca Lo remata Perfecto Vamos 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 bien Vamos bien Y encima Wolf Crack Sube al nivel 29 Detección Detección Estaría buenísimo Detección Estaría buenísimo No sé si quitarle Doble filo No sé si quitarle Doble filo Corpulencia Me viene bien También para la jugada Pero no sé Si quitarle Doble filo O algún otro ataque Es que Doble filo También pegó Una bestialidad Tengo Tres ataques Que pegan fuerte Y tengo una detección Con corpulencia Y la corpulencia También me sirve Voy a Me voy a arrepentir De esto Pero no voy a aprender Detección No sé si ustedes Creen lo correcto Pero díganme en los comentarios Que hubieran hecho En mi lugar Wormpool Corpulencia Corpulencia Usaré mi corpulencia Psicocorte En serio En serio En serio En serio Doble filo Doble filo Que con eso me lo bajo De una Pero también me ha hecho Muchísimo daño Muchísimo daño Y ahora Uxxi Tenía ataque lucha Tenía ataque lucha Tenía ataque lucha Creo este Aitor 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 Afilar Cuidado Este va a empezar A fastidiar Muchísimo Voy a aprovechar La lluvia Para pegarle Un buceo Voy a aprovechar La lluvia Para pegarle Otra vez Afilar Que me dicen No me gusta esto No me gusta Ese Uxxi Que se está Chetando Pero vamos Le bajo bastante Desarrollo Ok Si viene turno Le gano Si viene turno Le hago otro Buceo Y ya está Así me pegue Desarrollo Vamos No pasa nada No pasa nada Uxxi Uxxi es pura finta Uxxi es pura finta Buceo Y adiós Uxxi Buenísimo Si hacía este combate En dobles Olvídense Estaba muerto Si a esto Si esta chica Me la enfrentaba En dobles Contra el otro tipo Ya estaba muerto Voy a tener que curar Voy a tener que curar Pero no quiero Volver a la ciudad A curarme Pero tampoco No estoy en condición De quedarme mucho tiempo Por acá ¿Saben qué? Voy a Gastar vallas Vallas cereza Vallas cereza Para monkey Y se quita la parálisis Y ahora No gasto mis pociones Porque la necesito urgente Voy a hacer una pausa Creo Y vuelvo para curar Porque es bastante camino El que tengo que hacer ¿Ya? Hago una pausa y vuelvo Verdad Chicos No puedo volver tan fácil Porque pueden salirme Pokémon de ruta Como ahorita Y cuidado A ver Que me Bueno Ni tan mal Ni tan mal Un Luxio Ojo Primer Pokémon de ruta Buenísimo Yo decía Aunque me hubiera gustado También Seasor Pero no me quejo De este No me quejo De este Casi le pongo al huir Vamos Tiramos Pokémon Y a ver que Si se atrapa la primera O no No nada No se atrapa chicos No se atrapa ¿Qué me hace? Ultra Puño Perfecto No pasa nada Ojo Ultra Puño Está interesante Interesante Luxio Con Ultra Puño Me da miedo Pegarle De verdad Tengo 12 niveles Por encima de este Y no le quisiera pegar ¿Quién no le podría hacer daño? Fail Tal vez fail Con sus movimientos A ver Hoja aguda Voy a probar con fail Chicos A ver si fail No lo mata Ya Total Para algo lo llevo Ultra Puño Le hace poco daño Y le hago una hoja aguda Vamos que no Ni con crítico Creo que se lo baje Ni con crítico Sorpresa Hoja aguda Vamos No lo mates Por favor Uff No fue crítico No fue crítico Y casi lo revienta Pero bueno Ahora si Ultra Ball O Super Ball Perdón Y vamos Se atrapa Se atrapa Lo ripeo Se atrapa Lo ripeo Bien Buenísimo Vamos Una captura Interesantísima Luxio Y este se lo va a llevar Otro compañero del canal Muy bien Vamos a darle mote A ver Vamos a ver acá Los comentarios Y se lo lleva La tengo difícil Casi a todos Le da mote Ya Se lo lleva Diego Slayer Se va a llamar Slayer 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 Ahí está chicos Slayer Se lo lleva Y vamos Que me dicen Que me dicen Tremendo Tremenda captura Y ahora si hago la pausa Ahora si hago la pausa Y vuelvo yo con este curado Chicos estamos de vuelta Y miren lo que me acaba De regalar Me he olvidado Que este karateka De aquí No pelea Si no te regalaba Un MT Y me regaló La 66 Que puño drenaje Y esto si va a ser Una locura Esto si va a ser Una locura De verdad Porque eso Equipado Con Wolfcrack Por ejemplo Lo podría hacer Un Pokémon Muy pero muy Roto De verdad Muy roto Y ya estamos De vuelta Prácticamente al lugar Donde lo había dejado Hace un rato Así que Vamos a ir Ya estoy Prácticamente ahí Y a ver Otro Pokémon de ruta Que me pudo haber salido En vez del chinks Bueno ese si no Ese Vespi Queen Chicos No me podría haber Tocado en macho Verdad Imposible Que me toque Un Vespi Queen macho Así que no importa Vamos a seguir Y ahora Uy cuidado con este Que no he peleado Y ahora si Último combate del día Creo habermito 35 Creo que si Último combate del día O podría ser uno más Quizás si llego a la ciudad Esta del El gimnasio De De brega Pero bueno Yo creo que este va a ser El último combate Y vamos Entrenador Guay Bosco Loudred Ok Tengo un Aitor Con lluvia Tengo un Aitor Con lluvia Buceo Buceo con Aitor Y ya está Vamos Pantalla luz Uy cuidado Esto va a molestar Esa pantalla Va a molestar Si la dejo Si dejo que el combate Dure A ver Si Si tengo Que Usar movimientos especiales Va a ser muy molesta Skuntank Skuntank Un ataque tierra Sería lo ideal Pero vamos Buceo 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 Relevo Ok Me saca Silio Ay no le voy a hacer nada Con el buceo A este no le hago nada Con el buceo Me pega con ciclón Tampoco me hace nada Tampoco me hace nada Que digamos Vamos Velocidad extrema Y ahí si le voy a hacer daño Ahí si le voy a hacer daño Velocidad extrema Ok no Recuperación Ya se acabó la pantalla de luz Se acabó la pantalla de luz Pero Cuidado que con recuperación Me puede dar problemas Cuidado que con recuperación Puede ser un poco problemático Vamos con Wolfcrack Creo Vamos con Wolfcrack Vamos con Wolfcrack Y que le haga Mazazo Beso amoroso Lo duerme Lo duerme Mazazo Despierta por favor Ciclón Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Despierta Mazazo No se Despierta Recuperación No importa Igual Lo voy a partir en una Despierta No despierta Chicos Que me dicen Ciclón Despierta por favor Y métele un Mazazo Bien Buenísimo Se lo ripea de una Que me dicen Y ahora solo queda El Skuntank Queda el Skuntank Primero el Skuntank Me queda el Skuntank Aitor 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 Vamos Y ahora pegarle Buceo Buceo A ver que hace el Skuntank Come sueños No pasa nada No pasa nada Bien Vamos Buceo Y le bajo casi toda la vida Ya Velocidad extrema Gente ya se acabó Velocidad extrema Y ya se acabó Velocidad extrema Y adiós Skuntank Y ganado el combate Perfecto Dios Estuvo No es por nada Pero si me peleaba con los dos a la vez Si me hubieran podido Costar una vida Si me enfrentaba a estos dos a la vez Si me hubieran costado Una vida Si me hubieran costado una vida Sin dudas Pero bueno Ya estamos en Ciudad Rocabelo Lugar donde por cierto Acá hay un ítem Vaya Sidra Bien Oigan Oigan Este es el episodio de la suerte ¿No? Digo nomás ¿Es el episodio de la suerte? ¿O me estoy O estoy exagerando? ¿Saben qué? Para terminar con broche de oro Para terminar con broche de oro Este capítulo Voy a ir Al centro comercial A ver qué encuentro Y ahora que me acuerdo Acá también en una de estas casas Me regalaban Creo un Pokémon ¿Cómo? ¿No? A ver ¿Hola? No Acá es el casino Acá no Había una casa donde regalaban un Pokémon Ahora que me acuerdo Creo que era aquí A ver No Esta es la casa Los premios del Del casino Guay ¿Qué pasó? Se buggeó Se buggearon los Los personajes Pero bueno A ver Próximo capítulo Gente Ya hacemos gimnasio Próximo capítulo Ya hago full gimnasio Pero ahorita quiero ir Al centro comercial Quiero ir al centro comercial A ver qué encuentro Oh Dios ¿Cómo se embuggeó Los personajes? A ver acá ¿Hola? Eh No No me dice nada Ella Tampoco ¿O era esta casa de acá? Ah Este era creo Ahí está Porygon Ya Me lo quedo Pero yo sé que no va a ser Porygon Yo sé que no va a ser Porygon A ver Es Porygon Ah No vale No tiene género No vale No me vale No me vale No me vale Verdad Sí, sí, sí Sí es Porygon Porque es Igual que Libby Igual que Libby Claro No tiene género Gente No, no vale Y ahora me buggeó el personaje Pero bueno Vamos a ver qué encuentro En el centro comercial Ya para acabar Ahora sí A ver Eh Hola No me dice nada Bueno Voy a tener que subir Y recordar en qué piso Estaba el tipo Que vendía MTS A ver Proteína Proteína dice No, ok Proteína no quiero Compañina ¿Quién vendía MTS acá? A ver Comprar Ojo Acá está Beso amoroso Patada giro Púas tóxicas Para un tentacro El que veo por ahí No estaría mal Pulso umbrío Ojo Ojo Hiperrayo Con versión 2 Estas dos me interesan Es más Voy a comprar Pulso umbrío Porque hay dinero Y voy a comprar Las púas tóxicas También Que no estaría mal De verdad ¿Y tú? Sol matinal La compro Sin dudarlo Danse espada Lo compro Sin pensar Rueda fuego No está mal Cola ferra Y electrocañón Yo no más digo Que esta danse espada Puede hacer muchos estragos Dios gente Que me dicen Lo que he encontrado Lo que he encontrado Lo que he encontrado Pero bueno Creo que lo voy a dejar acá Creo que lo voy a dejar acá No me quiero ni imaginar Lo que van a ser mis Pokés Con todas estas MT's Con todas estas cosas Que han conseguido A ver acá Funciones de Poké Rela Que no me interesan Y acá hay proteínas Y acá supongo Que Poké Balls también Ahora Acá creo que están las Ultra No No están las Ultra Pero bueno Creo que acá lo dejo chicos Y a minuto 42 de episodio Y he salido Muy bien De este capítulo Ah acá está Acá está Acá está lo que buscaba Posible o no Poké Balls también Por si acaso Vamos a comprar unas Ultra Porque nunca se sabe Cuando me van a servir Cuando me van a hacer falta Vamos 10 Ultra Balls Y repelentes Por si acaso Dame 4 Listo gente Ahora sí A ver Ojo con ese Esa Dance Espada Eh Esa Dance Espada Si se la pongo Esa Dance Espada ¿Dónde está la Dance Espada chicos? Esa Dance Espada Ah Solo la aprende Hitor En serio Dios Solo Hitor Aprende la Dance Espada Las Pudas Tóxicas Ahí sí me la aprenden todos Creo que sería para Hitor Podría ser para Hitor Y el puño drenaje Que también es interesante Vamos que si Wolfclack aprende esto No creo que le quite Cabezazos en Pero sí creo que le quito Doble filo Con eso Wolfcrack Ya estaría rotísimo Con eso Wolfcrack Estaría rotísimo Gente Bueno chicos Uy se me volvió A buguear Pero bueno Yo lo dejo acá gente Espero que les haya gustado El capítulo Espero que se hayan divertido Y ojo que lo que se viene El próximo capítulo Va a ser un gimnasio Extremo Cuatro Cuatro pokemons Contra el gimnasio entero Y creo que ya para este gimnasio Se bloquea el quinto slot A ver yo le dije Cada dos gimnasios ¿No? Si pues Se bloquearía el quinto slot Gente Cuidado eh Cuidado Espero que les haya gustado El episodio Y bueno ya saben Dejen su like Comenten para que vean Más de la serie Y nos vemos Hasta la Próxima Click